No, baila bien, baila bien Dale Dale No, vas a bailar, déjame quitar eso Yo quiero ver a una movie Dale, entonces Yo quiero ver a una movie Yo quiero ver a una movie Pero baila, dale Mira Mira, se va a pegar el culito ahorita Yo quiero ver a una movie Dale, mamá, dale